Comenzó, recordemos lo que sucedió la noche de ayer Todavía hay cositas por corregir, los tonos hay que llegar Llegar y abrir bien la boca, pero has tenido una muy buena presentación Yo anochece en el despertar Ha dado un punto altísimo, creo que has puesto la vara muy alta para el resto de los participantes Felicitaciones, gran trabajo Antes que pase más, tengo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escucha por favor Déjame decir que todo te di Siento que falta un poquito más Porque hay que hacer una mezcla de la voz y de lo que están haciendo acá en escenario Así que les deseo mucha suerte, hay mucho trabajo por delante Y que no se empire con tus manos Que yo no tener entre mis brazos A quien no le gusta tu sonrisa De niña bonita De mujer bonita Falta técnica vocal para el vallenato Falta ¿Por qué será, por qué será Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos? Yo también Es increíble el parecido, la voz es la misma Me encanta como estás producido Y eres muy, muy cercano a Ricardo Arjona Yo felicito por ese trabajo porque has visto cada detalle Ay, qué buen trabajo Qué lindo lo que has hecho esta noche Yo de rollo te felicito Igualito Bueno chicos, ha llegado el momento de conocer al sentenciado de la noche Y este es Giancarlo Centeno Lo tomo de buen gusto Porque yo sé que en esa gala de sentencia Pues voy a dar, yo creo que el dolor es lo que estoy